Bueno, el día de ayer se verificó la audiencia en el segundo juicio que la DGI tiene contra el Canal 12 hasta por la suma de 6.800.000 Córdobas. En esta audiencia de oposición en donde se analizan las defensas, se presentan las pruebas, el Canal 12 por mi medio presentó todas las pruebas relacionadas a lo injustificado y a lo ilegal del reparo que se le hizo, el segundo reparo. La jueza declaró admisibles todas las pruebas, consistentes en dictámenes de contadores públicos, las declaraciones de impuestos sobre la renta e impuestos generados al valor del Canal 12 por los periodos 2014 y 2015 en donde se estableció con claridad que el Canal 12 ha pagado todos sus impuestos. No obstante, la jueza dictó una sentencia de inadmisión de las pruebas y de inadmisión de la oposición. ¿Esto qué significa, doctor, para que la ciudadanía comprenda el caso? Bueno, es una sentencia injusta porque hace caso omiso de las pruebas que se presentaron, en las que se demostró lo ilegal y fraudulento del reparo de la DGI. Entonces, lo que la jueza está decidiendo es seguir adelante con la segunda ejecución, hasta por la suma de 6.800.000 y eventualmente este segundo juicio va a ser acumulado al primer juicio donde hay un embargo por 21 millones de Córdobas y sumado a eso al segundo juicio, se totaliza la suma de 28 millones de Córdobas que la DGI está reclamando. Sin embargo, hay que hacer notar que la DGI, por medio del juzgado, ha embargado en exceso bienes hasta por valor de más de 50 millones de Córdobas a la familia Valle, de suerte que en el futuro próximo vamos a ver que los otros juicios van a acumularse y posiblemente van a ser objeto de esperitaje los bienes embargados y van a ser subastados, con lo cual la familia Valle va a ser despojada de sus bienes de una manera ilegal, injusta, realmente que prácticamente confiscados porque son procesos que se basan en obligaciones inexigibles, totalmente fraudulentas. Doctor, esto indica entonces que todavía no se ha ejecutado el embargo, sino que ya está avanzado un proceso o avanzaría en un proceso de avalúo de las propiedades. No, bueno, los embargos fueron ejecutados en el primer juicio. Una vez acumulados los dos juicios, entonces esos embargos van a responder por las dos reclamaciones, la una de 21 millones y la otra de 8 millones. Indudablemente que hemos recurrido de apelación en el primer caso y vamos a recurrir contra la sentencia que se dictó ayer también de apelación. Lo que sucede es que este tipo de recursos de apelación en un procedimiento ejecutivo no suspenden los procesos y es de suerte que pueden seguir adelante hasta subastar los bienes y adjudicárselos o venderlos a un tercero para hacerse pago. Doctor, ¿por qué desestiman las pruebas del canal? ¿Qué argumenta la judicial del caso? Simplemente hace caso omiso de las pruebas presentadas y decide con argumentos sofísticos y aparentemente apegados a la legalidad, simplemente que debe seguirse adelante la ejecución y que los títulos prestan mérito ejecutivo, aun cuando son títulos. Los títulos que se presentaron son fabricados, son consistentes en una sentencia del TATA, Tribunal Administrativo y Tributario y una sentencia de la Corte Suprema, pero totalmente ilegales, donde en esas mismas sentencias se declara que no alugara al derecho de defensa de Canal 12 y confirman los reparos, esas dos sentencias confirman los reparos. De manera que no estamos realmente en un sistema donde se respeta la legalidad, donde el derecho a la defensa se puede ejercitar de manera adecuada y prácticamente se viola el supuesto estado de derecho que debería de existir en una democracia. ¿Cuándo se reanuda este caso en los juzgados, doctor? Bueno, este caso está en proceso, está activo, ¿verdad? Y yo dentro de cinco días, a más tardar, voy a presentar el recurso de apelación para que se admita y en un solo efecto vaya al superior, que es el Tribunal de Apelaciones de Managua.